que se tiende a confundir esa prórroga que se otorgó a todas las nacionalidades cuando pasó la pandemia. Es decir, recordemos que cuando finaliza ese estado de alarma, que todos volvemos a salir a la calle, muchas personas tenían los pasaportes vencidos de todas las nacionalidades y lo que se pretendía un poco con esta prórroga era, además de presentar los trámites, prácticamente dentro de los ocho siguientes meses tras el vencimiento, es que les dejaban utilizar los pasaportes vencidos siempre y cuando aportaran un justificante de que estuvieran en proceso de renovación. Entonces, muchísimas nacionalidades se escudaron de esa situación y pudieron presentar trámites en ese momento con los pasaportes de sus nacionalidades vencidos. Pero en el caso de los venezolanos, nosotros ya tenemos una instrucción de antes de marzo del 2019. Y que está vigente, ¿no? Está vigente y es una institución conjunta precisamente del Ministerio del Interior, que es la Policía Nacional y de Función Pública, que es donde están las oficinas de extranjería. Entonces, ¿qué pasa? Que son muchas las personas que van a las tomas de huella y el funcionario de turno se confunde y cree que nosotros estamos dentro de la prórroga que se dio por el COVID y nos exigen el pasaporte vigente a la fecha de hoy, como se le exige a todas las nacionalidades. Pero nosotros tenemos que ser muy inteligentes en ese sentido, imprimir esa instrucción conjunta, llevarla y diferenciar las situaciones y decir, esta instrucción es anterior al estado de alarma. Esto es de marzo del 2019, está vigente la fecha de hoy.